Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Molina y este es el tercer encuentro del taller literario virtual de Arte en Línea. Bueno, para quienes vieron los dos vídeos anteriores ya están al tanto de qué se trata esto y para quienes que están cayendo en este tercer vídeo de manera casual o de manera causal porque alguien se los recomendó o algo así, les sugiero que vayan a ver aquellos dos primeros vídeos que lo guardan en orden cronológico para que estén más al tanto y después vuelvan a éste. Bueno, en aquellos dos primeros vídeos las cosas giraron en torno a la escritura autobiográfica o autorreferencial a través de unos textos que leímos y de unos ejercicios que di a partir de esos textos que algún rebote han tenido porque me han mandado algunos textos que surgieron a partir de esos encuentros. Hoy vamos a leer uno de esos. Pero bueno, este este tercer encuentro virtual que tengo con ustedes, este tercer vídeo, lo voy a dividir en tres partes. La primera enseguida se la voy a decir. La segunda va a ser la lectura de uno de esos textos que me llegaron y la tercera va a ser la lectura del texto que tenía preparado para hoy y que de alguna manera va a servir para brindarles algún ejercicio, para proponerles algún ejercicio para quienes quieran hacerlo. Bueno, de lo primero que quiero hablar es de de algo que seguramente a ustedes, algunos de ustedes ya conocen, que son los decálogos de los escritores. Es un género en sí mismo el decálogo del escritor. Cuando digo que ya lo conocen seguramente han leído alguno, por ejemplo el de Horacio Quiroga, que escribió hace más de 100 años, el de Hemingway. Bueno, hay bastantes decálogos de escritores muy conocidos, o no tanto. En Argentina tenemos, por ejemplo, el de Liliana Hecker. Después hay otros escritores como Borges que no han escrito en sí un decálogo, pero que por ahí si lo buscan en la web van a encontrar una especie de decálogo de Borges. Son nada más que cosas extraídas o consejos o pensamientos acerca de la escritura que fueron extraídos de diferentes entrevistas y eso. Bueno, los decálogos al ser un género en sí mismo a veces tienen cierto sentido, ¿no? Los consejos que dan para escribir y otras veces son simplemente un hecho estético que tiene el mismo valor que un fragmento de un cuento o que un poema, ¿no? Y no un valor necesariamente de sentido, sino de forma, ¿no? Pero bueno, hay algunos que sí que sirven y que valen la pena. Yo me tomé el atrevimiento hace algunos años en base a cosas que fui pensando a lo largo de mis talleres o desarrollando y escribí mi propio decálogo, ¿no? Hoy voy a leer algunos puntos de ese decálogo, pero quiero empezar con el primer punto del decálogo de Liliana Hecker, que después lo voy a comentar y se linkeé de alguna manera con algo que dijimos en los encuentros anteriores. El primer punto del decálogo de Liliana Hecker dice así Las ganas de escribir vienen escribiendo. Es inútil esperar el instante perfecto en que todos los problemas han desaparecido y sólo existe el deseo compulsivo de escribir. Ese instante no existe. En general, uno se siente a escribir venciendo cierta resistencia. Salir del estado de ocio no es natural. Uno oficia ciertas ceremonias dilatorias. Uno, por fin, con cierta cautela, escribe. Y en algún momento, uno tal vez descubre que está sumergido hasta los pelos, que todos los problemas han desaparecido y que no existe otra cosa que el deseo compulsivo de escribir. Bueno, me gusta esta idea de Hecker de que las ganas de escribir vienen escribiendo. Y la vinculo con lo que hablábamos en el primer encuentro hace un par de semanas que yo decía que a escribir se aprende escribiendo. ¿No? Que no hay una fórmula mágica. Con esto quiero decir que uno puede ver mil de estos videos, leer mil decálogos, montón de libros que se vendan como que son, que te van a enseñar a escribir o ir a un montón de talleres, pero que si uno no tiene la pulsión o la voluntad de escribir, no va a pasar nada. Y bueno, de alguna manera son cosas que se concatenan, porque después, bueno, ¿cómo escribo? ¿Cómo aprendo a escribir? Escribiendo. ¿Y cómo me vienen las ganas de escribir? También escribiendo. Escribir es algo, también yo hablaba de esto, escribir es algo muy lindo, muy satisfactorio. Es una experiencia maravillosa, pero bueno, conlleva cierto esfuerzo, cierta fuerza de voluntad, ¿no? Sobre todo hoy en día, donde hay tantos estímulos mucho más fáciles, ¿no? Visuales, auditivos, que de alguna manera lo conectan con el mundo, pero escribir es conectarse con el mundo, pero aislándose en algún momento, ¿no? Como para dejar, crearse un propio, un refugio propio, y a partir de ahí expresar algo, pero a través del trabajo, entre comillas, sobre la concentración, ¿no? Bueno, y por eso me gusta mucho este primer punto del decálogo de Liliana Heger. Ahora lo que voy a hacer es leerles algunos puntos de mi decálogo, no todos, voy a elegir tres o cuatro, y a comentarlos, ¿sí? Que creo que son los más interesantes, o los que son más interesantes para el día de hoy, porque después seguimos con otros, en otros encuentros. Bueno, el punto uno de mi decálogo, que después lo van, al igual que lo que leí de Liliana Heger, lo van a encontrar acá abajo, como dicen los youtubers, lo van a encontrar acá abajo, en la descripción del video, ¿no? Los links a esos textos, como de todo lo que leamos acá, van a estar ahí abajo los links. Bueno, mi decálogo, el punto uno es, cuando te pongas a escribir, nunca pienses, me estoy poniendo a escribir. Hacelo como al pasar, como si le estuvieras escribiendo un mail a un amigo, sin presionarte ni obligarte a nada. Otro punto que yo lo relaciono con este es, olvídate de que estás haciendo literatura, sacale artificialidad a la prosa, evita palabras que suenen demasiado solemnes o ampulosas innecesariamente. Por más fantástico o inverosímil que sea lo que se está contando, trata de que suene como si realmente hubiera pasado. Bueno, esto lo riego juntos porque me parece que van de la mano. Bueno, me ha pasado muchas veces con participantes de mi taller que por ahí me escriben un mail contándome algo, por qué van a venir o por qué no pueden venir o lo que sea. Y por ahí, esa prosa del mail o algo que leo en sus redes sociales, en sus blogs, en la época en que había blogs o en Facebook, por ahí eso que escriben como al pasar, tiene más fuerza o suena mejor o con más naturalidad que lo que escriben como haciendo literatura entre comillas y que lo traen al taller. Por ahí estuvieron una semana o más de una semana tratando de escribir eso y no tiene tanta fuerza como aquel mail que me escribieron al pasar. Y eso sucede porque uno a veces cuando escribe tiene la idea de que la literatura tiene que ser algo muy ampuloso o algo que está ya lejano y que no está al alcance del lenguaje cotidiano. En realidad no es así, la literatura es utilizar nuestro lenguaje cotidiano de otra manera, pero el lenguaje es el mismo. No hay palabras que sean para la literatura y palabras que no lo sean. No sé, por ahí uno cuando escribe se pone, ascendió la escalera en vez de subir la escalera, o habla del cristal de la ventana en vez del vidrio, o habla del rostro en vez de la cara, y todo eso termina siendo contraproducente para el texto. Por eso yo digo acá, esto de sacarle artificialidad a la prosa, evitar palabras que son demasiado solemnes o ampulosas innecesariamente. A mí el género anécdota en sí mismo no me gusta, pero a veces es una anécdota, algo que uno cuenta que le pasó ahí en la esquina. Lo cuenta con mucha más frescura que después lo que, cuando escribe, bueno, voy a hacer un cuento de esto, y por ahí cuando uno se pone a escribir, dice, uh, no, no me salió, no transmite la misma fuerza. Y el desafío un poco de la escritura es ese, usar palabras de todos los días de otra manera. ¿No? ¿De cuál manera? Bueno, eso cada uno lo descubre con el desarrollo de su propia escritura, ¿no? Pero no pensar que la literatura tenga que ser algo solemne o algo que está muy alejado de nosotros. Después después de cada uno, uno puede ser un narrador que sí, que esté alejado del lenguaje cotidiano nuestro, pero eso ya es otro paso, ¿no? Que depende del narrador que uno quiera elegir. Bueno, voy con otro punto y después pasamos a otra cosa. Otro punto de mi catálogo es, más interesante que describir cómo son las cosas es contar qué pasa con esas cosas o darlas a entender sin explicitarlas, describiendo cómo impactan en los personajes o en las situaciones. Por ejemplo, si querés dejar constancia de que una puerta es muy pesada, no digas, la puerta es muy pesada. Contá que alguien la abrió con mucho esfuerzo. Y si querés decir que un personaje está muy triste, no escribas, está muy triste. Describí algún gesto o actitud que dé a entender esa tristeza. Bueno, esto es clave, ¿no? Y no, seguramente no voy a ser yo el único que lo diga. Pero bueno, la escritura, la literatura no es periodismo. No reside, su importancia no reside en informar algo sino en transmitirlo. Bueno, y por ahí muchas veces uno cuando trata de, con lo que digo acá, no digas que el tipo está triste. Porque por ahí esa palabra ya triste, nos hace, al lector lo hace trabajar menos e impacta menos sobre el lector. Bueno, está triste, bueno, pobre tipo, ¿no? Ahora, si vos das a entender esa tristeza y la transmitís de alguna manera, son dos instancias diferentes. En vez de que te atriste, mostrar algo que dé cuenta de su tristeza y al mismo tiempo transmitir esa tristeza al lector. ¿No? Eso es mucho más efectivo y mucho más potente para el efecto de lectura que decir cómo son las cosas, ¿no? Más interesante decir cómo impactan esas cosas en las situaciones de lo que se está contando, de lo que se está narrando. Bueno, leí esos tres puntitos, si quieren, si quieren no, si quieren no, si pueden no querer, pueden decirme no, no quiero la semana que viene que haga tal cosa. Pero es posible que en el próximo encuentro sigamos con dos o tres puntitos más, más que sirvan como para charlar de cosas relacionadas con la manufactura de la escritura, ¿no? Bueno, ahora, para terminar este encuentro, lo que voy a hacer es leer el texto que tengo preparado para hoy. En realidad es un texto surgido a partir de una serie de tweets de una chica llamada Carolina Ortega, que es una periodista. Cuando escribió esto trabajaba en el Congreso de la Nación con un diputado. Bueno, a ella le pasó esto una noche, llegó a la casa y lo escribió. Bueno, llegó a una serie de tweets que yo después los uní, los edité mínimamente y son este texto que les voy a leer ahora. Yo lo llamo taxi este texto porque es algo que doy desde hace años en mi taller de escritura. Esto ahora pasó hace 8 o 9 años y yo de ese momento, cuando me enteré, me gustó como para después plantear un ejercicio de escritura a partir de esto, ¿no? Bueno, dice así. Yo le llamo a la comisaría de Bursaco para pedir que enviaran patrulleros a los de Madrid. El tachero escucha en silencio. Llego a casa y el tachero dice, conozco la zona donde va. La llevo. Enloquecida le digo que sí, que bajo a buscar algo y salimos de nuevo. Él espera. Subo al taxi de nuevo, atiendo llamados y en Lomas de Zamora se me ocurre mirar al tachero. Lo vuelvo a mirar. No puedo creerlo. Hace 30 años que nos vimos por última vez. Llego el cartel con los datos que cuelga del asiento delantero. Es él. ¿Qué posibilidad hay de que en Buenos Aires, en el día que salgo loca a ayudar a mamá, pare un taxi el que maneja sea mi viejo, al que no veo desde mis 7 años? Y que me dé cuenta, 25 minutos después. Todo pasó esta noche. Si lo ves en una peli, no la crees. No tenía idea si estaba vivo o muerto. Menos a qué se dedicaba. Viajamos en silencio. Se prendió un pucho y no dijo nada. Pobre, ¿qué iba a decirle? El círculo cerró perfecto. Él se dio cuenta porque me trajo a la casa que dejó hace 30 años. Lo vi en sus ojos por el espejo retrovisor. Mis ojos. Somos muy parecidos. Le pagué, le di propina y lo perdoné. Bueno, este es el texto de Carolina. Allí en uno de los últimos párrafos me confundí. Dije, no dijo nada cuando era no dije nada. Pero por eso le digo que acá abajo voy a poner el texto para que ustedes lo lean tranquilos y lo puedan mensurar bien. Bueno, es un texto tremendo, ¿no? Yo lo leí hace mucho, por primera vez les decía. Y la primera vez que lo leí en voz alta me dio que me emocionaba y me costaba seguir leyendo. Y es un texto cuando se dice que la realidad supera a la ficción. Se habla de este tipo de cosas, ¿no? Si esto uno lo escribe en un cuento, dice, bueno, inventé este cuento, esta ficción. Y la da a leer. Muchos le pueden decir, pero es demasiado enverosímil, ¿no? ¿Dónde está el click o la gracia de este cuento? Si me estás contando algo que es increíble, verdaderamente increíble, inverosímil, ¿no? Por eso, ahora, cuando uno se lo cuentan y quien lo cuenta lo puede comprobar, ya es otra cosa, ¿no? Es otro género totalmente diferente. Por eso pienso que es tan difícil escribir ficción, ¿no? Porque uno, en el contrato que se establece entre el autor y el lector, ese contrato que dice que el lector sabe que lo que está escribiendo, lo que escribe el otro, es una ficción. Y, sin embargo, a pesar de saber eso, de tener en claro eso, el autor tiene que emocionar o entretener o generarle cosas al lector, ¿no? Aún sabiendo que todo es mentira, o mentira, es ficción, ¿no? Después hablaré, en algún momento hablaremos de la diferencia entre mentira y ficción. Pero bueno, ese es el desafío que impone la ficción, ¿no? Y la ventaja que tienen los textos de la realidad, los textos de la ficción, por sobre la ficción, ¿no? Bueno, ¿cuál es el ejercicio que doy a partir de esto? Es que ustedes o quien quiera se ponga en la piel o en la cabeza o en los zapatos de el otro personaje que está acá, ¿no? Que es el padre de esta chica, del taxista, y que cuente este hecho desde esa mirada, ¿no? Es un ejercicio que no es tan fácil, digamos, porque yo siempre pensaba que no es fácil para las mujeres, ¿no? Ponerse en la piel de un hombre, pero tampoco para los hombres ponerse en la piel de esta persona, porque no todos abandonamos a un hijo, ¿no? O somos capaces de hacer algo así. Entonces, bueno, ¿cómo ponerse en la piel o en la voz de un personaje así? Bueno, por otro lado, no es un tratado psicológico ni sociológico, entonces no es necesario hacer una investigación de campo al respecto, sino imaginar un poco de qué manera le contaría este hecho este tipo a sus amigos o de qué manera lo pensaría o de qué forma lo escribiría en un diario, en un diario personal, o de qué forma iría pensando él mientras viaja, qué es lo que está pasando, ¿no? Y en el momento en que se da cuenta, o si se da cuenta o si no se da cuenta que es la hija, acá Carolina dejan claro que sí, porque fue a la casa que la había abandonado hace 30 años, ¿no? Pero bueno, sucintamente el ejercicio es ese, ponerse en la voz del tipo y escribir algo al respecto. Puede ser en presente, puede ser en pasado, como le salga, en todo caso después hablaremos más de ese tipo de posibilidades, ¿sí? narrativas. Así que bueno, si alguien quiere hacerlo y mandármelo, mi mail va a estar acá abajo, o pueden escribirle a Arte en Línea también y después me lo reenvían, ¿sí? Esa sería la consigna. Yo antes de leer esto dije que esta era la última parte del encuentro de hoy, pero no, queda una parte que es la lectura de un texto que me mandaron, que me mandó una, no sé, una participante de este taller, digámoslo así, ¿no? Desde Francia, ¿no? Una chica argentina que vive en Francia, lo que convierte esto en un taller internacional, no solo municipal, provincial y nacional, sino que internacional. Bueno, esta chica se llama Jimena Ponce de León y a partir de los textos aquellos que leí, de las pequeñas crónicas urbanas que leí, ella me mandó este texto que tiene un título en francés que se llama Chess Molle, que quiere decir En mi casa. Y el texto, que son tres párrafos, dice así. Y volví, pero esta vez el alquiler estaba a mi nombre. Cuatro años atrás no lo había elegido yo, pero el barrio siempre me gustó. Es burgués, sí. ¿Tendría que avergonzarme? ¿El conservadurismo será contagioso? No, claro que no. Los que no, los que nos hacemos de abajo, también merecemos estar rodeados de belleza. ¿Por qué nos estarían vedados ciertos espacios? Siempre creí que la fuerza estaba en saber ocupar lugares inesperados y sobre todo en llegar a apropiarse de sus recursos. Claro que la traducción de bullshit reducido en francés es superficie pequeña. Acá todos están obsesionados con los metros cuadrados. Fue el trending topic post-mudanza. Y ahí sí, cuando tenía que contarlo, sentí vergüenza. Si estoy feliz, ¿qué les importa que esté en nueve metros cuadrados? Sí, nueve metros cuadrados. Este espacio era un sinónimo de libertad, de desarrollo personal, de anclaje. Tiene luz, ascensor y lo armé con tanto amor. La superficie es un reduccionismo totalmente inculto. Elegí mis muebles por primera vez, porque durante cuatro años usufructué los ajenos. Pero tenía tantas ganas de sentirme en casa, mi casa, aunque al salir practique la impostura de hablar otra lengua. Este espacio es mágico para mí y comodísimo. Contra todo pronóstico. Lo poco que le faltaba, lo tejí o lo compré durante el confinamiento. Pasaron cinco meses y estas paredes ya me vieron en todos los estados. El departamento ya tiene hasta mis marquitas, como las que solo veía Primo Levi. Entrené mis pivots, le canté mis tangos a las plantitas, escribí páginas y páginas, leí muchísimas más. Vi muchos cortos y escuché tanta, tanta linda música. Sus paredes ya son un poco mi reflejo y mi refugio. Bueno, este es el texto de Jimena. La idea de cuando mandan de teoría no es corregirlos, no, o hacerle una devolución muy puntual, como si estuviéramos en un taller presencial, porque bueno, falta el ida y vuelta. Y nada, la idea es incentivarlos y motivarlos en la escritura y disfrutar después de los textos. Así que gracias Jimena. Lo único que podría decir de este texto, que ya se lo dije Jimena, es que yo sé, porque ella me lo contó en un mail, que ella está viviendo en Francia y bueno, el título en francés me da algún indicio y alguna palabra en francés del medio, pero si no me lo contaba ella, no sabía dónde estaba sucediendo esto, ¿no? Muchas veces pasa, esto no es una crítica a Jimena, sino que muchas veces pasa que uno escribe dando por sentado que el otro sabe lo que yo estoy pensando, ¿no? O dando por sentado ciertas cosas que en realidad no están en el texto, que están fuera del texto. Acá si no fuera por estas dos cosas en francés, podría ser cualquier otro lugar, o aún así podría ser cualquier lugar del mundo, ¿no? Y si uno está contando algo muy particular, está bueno dar algún indicio más claro, sin subestimar a Héctor, pero al mismo tiempo sin tratarlo de adivino, ¿no? Dar un indicio más claro de dónde es que está sucediendo esto. Me gusta mucho esto cuando dice, aunque al salir practique la impostura de hablar otra lengua. Bueno, ahí hay un indicio, pero se podría desarrollar un poquito más eso, por ejemplo, y ya lo tendríamos más claro. Pero bueno, gracias Jimena por participar. Recibí algunos textos, por suerte, y voy a elegir uno por encuentro para leer. Así que bueno, mándenme al mail personal o al mail de Arda en Línea, si alguien quiere escribir algo. Sobre todo a partir de la consigna que di, o el que di hace unos minutos, ¿no? De esta o de las de las semanas anteriores. Así que bueno, como digo siempre, espero que hayan llegado bastantes de los que empezaron a ver este video, que hayan llegado hasta el final, y que se sientan motivados para seguir leyendo, escribiendo durante la semana, y ver el próximo video que les estaremos entregando la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Secretaría de Cultura de Morón por este espacio, y nos vemos la próxima.